muy buenas canalitas bienvenidos una vez más al canal soy lo lindir y hoy vamos a ver por fin el kit de habilidades de jabba el hat la espera ha concluido ha sido una espera de varios meses pero bueno por fin tenemos el kit de jabba vamos a verlo en el vídeo de hoy luego os haré un poco una explicación de lo que hacemos siempre en este tipo de vídeos una explicación de cómo va a funcionar el personaje y hablaremos después del posible potencial que puede tener dentro del juego que no se va a ceñir únicamente al pvp comenzamos con la habitual hoja resumen de los puntos fuertes de jabba el hat que se va a incorporar a galaxy of heroes con los tags de leyenda galáctica lado oscuro caza recompensas contrabandista apoyo y cartel hat podréis apreciar al menos en lo primero que me llama la atención que no tiene el tag de canalla pero luego cuando veáis el kit de habilidades entenderéis por qué y es sobre todo para evitar una mecánica de del loop de medidor de turno en cuanto a lo destacado del personaje creo que es dentro lo que son las presentaciones de leyendas galácticas y otros personajes en el juego bastante comedido por utilizar una palabra ya que simplemente nos dicen que será un poderoso jefe del crimen que con su potenciador único músculo contratado le permitirá tener la ventaja la mano de ganador a los combates vamos nos introducen un nuevo potenciador nos hablan de su definitiva que ya hemos visto en el rota jet que será el famoso rancor y por último que podrá utilizar a la escoria más notoria de la galaxia como veis poca profundidad en cuanto a lo que va a hacer en el combate en cuanto a las sinergias nos recomiendan rodearlo de personajes del cartel hat como krasan tan bose el guardia skiff land o boafet el guardia gamorreano o el panadero de masas una vez visto la hoja de presentación de llama vamos a ver su kit de habilidades recordad que como todas las leyendas galácticas tiene zetas a punta pala con la excepción del pago del contrato y la tercera única así que no voy a repetir que hay cierta en cada habilidad comenzamos con su habilidad básica que le permite llamar a otro aliado del cartel hat asistir siendo este aliado el más débil el menor salud y protección sumadas haciendo un 10% más de daño por cada aliado del cartel hat activo los cazarrecompensas y los contrabandistas aliados ganarán aumento de protección un 10% durante dos turnos si se utiliza esta vida durante el turno de java infligirá ceguera en el objetivo enemigo ganará un 6% de carga de definitiva y el aliado del cartel hat más débil recuperará un 30% de protección los salidos del cartel hat además ganarán aumento de protección un 30% durante dos turnos su primera habilidad especial tiene cuatro turnos de enfriamiento le permite disipar todos los atenuadores en todos los aliados e infligir disminución de velocidad durante dos turnos en todos los enemigos otros cazarrecompensas personajes del cartel hat y contrabandistas aliados ganarán hay red más que el que es algo así como músculo contratado durante dos turnos el potenciador del que hablaba la presentación de java este potenciador otorga más 30% de tenacidad inmunidad a la confusión y al miedo además el músculo contratado proporcionará diferentes beneficios dependiendo del rol del personaje los atacantes una vez por turno siempre que otorga de usan habilidad asistirán haciendo un 70% menos de daño los tanques serán inmunes a los golpes críticos y los sanadores y apoyos cuando ataquen recuperarán un 10% de salud y de protección cuando este potenciador expire también se otorgarán diferentes bonificaciones de nuevo según el rol los perdón según el rol no según la facción los cazarrecompensas ganarán aumento de penetración defensiva durante dos turnos los contrabandistas aumento de velocidad durante dos turnos y los personajes de cartel hat ventaja durante dos turnos su segunda habilidad especial tiene tres turnos de enfriamiento le permite disipar todos los potenciadores hacer daño especial al objetivo enemigo e infligirle inmunidad potenciadores durante dos turnos que no se puede disipar también inflige detonadores térmicos en todos los enemigos e infligen detonadores térmicos adicionales de nuevo en todos los enemigos por cada 20% de carga definitiva que ya va tuviera siempre que un detonador térmico de esta habilidad expire todos los cazarrecompensas aliados del cartel hat y contrabandistas ganarán un 2% de maestría hasta el final del encuentro esta habilidad no se puede resistir bueno preparados que viene tochaco en su habilidad de líder caza recompensas cartel hat y contrabandistas aliados ganan más 30 velocidad más 30 por ciento de maestría y más 30 por ciento de salud máxima el daño que reciben los salidos del cartel hat se reduce en un 30 por ciento al inicio de la batalla otros otros aliados del cartel hat y ganan una acumulación de escoria como yo por cada caza recompensas cartel hat y contrabandista aliado hasta el final de la batalla que no se puede ni copiar ni disipar ni prevenir jabal hat es inmune a los efectos de provocar y no puede ser objetivo del enemigo mientras hay algún aliado con escoria como yo presente ya va gana un 3 por ciento de carga definitiva siempre que un aliado con el potenciador de escoria como yo inicie su turno o use una habilidad especial si un aliado con escoria como yo derrota a un enemigo jabal hat obtendrá un 6% de carga definitiva mientras los enemigos tienen un detonador térmico su salud y su protección los efectos de recuperación de salud y de protección se reducirán en un 50 por ciento el típico mortal del wow al inicio de cada encuentro después del primero esto hace referencia sobre todo a pv los cazarrecompensas cartel hat y contrabandistas aliados ganarán aumento de probabilidad crítico inmunidad al daño y aumento de ataque durante los turnos que no se puede copiar ni disipar ni prevenir si jabal hat está en la casilla del líder el siguiente contrato estar activo que será lo que tendremos que cumplir para ganar las recompensas de cazarrecompensas mientras estén potenciados con escoria como yo hay que hacer daño con un ataque a enemigos que tengan un detonador un detonador térmico en 20 ocasiones los enemigos deben estar con ese detonador térmico antes del inicio del ataque para que cuenten el progreso en el caso de tener la llave de líder este contrato se aplicará en cuanto se empieza el combate y la recompensa por cumplirlo será que todos los cazarrecompensas activarán sus pagos y los cazarrecompensas personajes del cartel hat y contrabandistas aliados ganarán 25 por ciento de penetración defensiva ataque y potencia y los salidos que tengan escoria como yo tendrán un 55 por ciento de maestría por cada acumulación además de recuperar un 20 por ciento de protección al inicio de su turno he llegado su primera habilidad única le permite que al inicio de cada encuentro los salidos del cartel hat vean reiniciado sus enfriamientos los cazarrecompensas cartel hat y contrabandistas aliados resucitarán y recuperar un 60 por ciento de salud y de protección ya valhat ignora el provocar durante su turno y al inicio de su turno disipará sigilo de todos los enemigos siempre que un aliado del cartel hat sea aturdido se disipará este atenuador y obtendrá aumento de ataque durante dos turnos si lleva el hat no está en la casilla líder los salidos no pueden ganar bonificaciones bonificadores de medidor de turno si ya va está en la casilla líder siempre con un enemigo con menos del 100% de medidor de turno gane un medidor de turno los salidos del cartel hat ganarán un 7% de medidor de turno y siempre que una ley del cartel hat pierda medidor de turno obtendrá un aumento de una protección bonus de protección del 20% que se podrá acumular hasta el inicio de su siguiente turno vamos con la parte final de su quita habilidades su segunda única es la que tienen todas las líneas galácticas de incremento de sal máxima protección por reliquia daño reducido la tercera única noticia que lleva no se puede usar en la casilla de aliado es decir no podemos pedir a otro amigo que nos presta llava y tampoco podemos invocar aliados es decir no podemos utilizar la sexta casilla de escuadrones para poner por ejemplo al bruto con el alfa genociano los escuadrones de llave van a ser cerrados de 5 ya sea que vaya el de líder o que vaya en otro de los cuatro huecos restantes la recompensa por cumplir cualquier contrato que hace recompensas ya sea el de bella va o el de otro que hace recompensas cuando ya va está en ese escuadrón será que ya va ganará un 40 por ciento de maestría y todos los efectos de carga definitiva del personaje se duplicarán durante el resto de la batalla su definitiva como sabéis es la invocación del rancor aquí en pantalla podéis ver que han cambiado el look por chihuahua nos pedirá 12 materiales de reliquia que tenemos que conseguir en su evento nos recuerda que para ganar esa carga definitiva tenemos que utilizar aliados que tengan escoria como yo y cuando lo utilicemos ya va derrotará de manera instantánea como el aniquilar de nilus a un enemigo excluyendo jefes de asalto y leyendas galácticas los enemigos que se han derrotado con esta habilidad no se pueden revivir los cazarcompensas cartas aliados del cartel hat y contrabandistas recuperarán un cien por cien de salud y de protección y los salidos del cartel hat ganarán un 50% de medidor de turno en cuanto al efecto de estabilidad con leyendas galácticas les disipará dos potenciadores les infligirá armadura armadura rota hasta el fin del encuentro y les hará daño verdadero además de aturdir al resto de enemigos durante un turno que no se puede resistir si utilizamos esta definitiva contra jefe de asalto les hará daño verdadero igual al 30 por ciento de la salud máxima de java en cinco ocasiones seguidas ojo con cargar medidor de turno en los jefes con estabilidad y aturdir al resto de enemigos durante un turno que no se puede resistir la verdad se puede ni contrarrestar ni evadir ahora que hemos visto el kit de habilidades de java voy a intentar explicaros cómo funciona pero voy a hacer un poco distinto lo habitual y me voy a concentrar con lo importante de su kit no voy a entrar muy en profundidad porque realmente el personaje de evento destacado y la llena galácticas a la mayoría de jugadores nos va a costar semanas meses incluso años poder llegar a tenerlos así que quiero que os quedéis con lo importante del personaje para que cuando penséis en java y lo tengáis delante en un encuentro queráis saber si vale la pena desbloquear o no sepáis que cuáles son sus puntos fuertes donde destacan lo primero es un personaje que potencia tres facciones pero creo que sobre todo está pensado en montarse con montar una setup con los personajes de carteles hat porque algunas de sus bonificaciones están o son exclusivas para esta facción casi por seguro bous krasanta ni guardia de esquife que lo estoy tapando ahora mismo serán parte de ese núcleo con un hueco para un quinto personaje boafet y asesina de lampa son los que para mí más papeletas tienen de ser ese quinto aunque no descarto que haya pues diferentes combinaciones dependiendo de donde lo utilicemos ya sea gran arena guerra territorial donde puede ser que en boca tiene omicron tenga un buen desempeño o quizás rights todo el contenido que tenemos en el galaxy of heroes pero creo que esta facción será la principal dentro del escuadrón en cuanto a lo destacado de cada habilidad intentaré ser lo más conciso posible el básico pide asistido del aliado más débil importante mover correctamente a nuestros a nuestro cuadrón para que asista que queramos además de generar aumento de protección para los celos del carter hat por eso decía lo de los tags primero especial habilidad de apoyo para nuestro equipo disipa todos los atenuadores nos protege de confusión y de miedo y da un montón de bonificaciones para nuestros nuestras etapas atacantes atacan más sanadores y apoyos sanos y apoyan más y tanques tanquean mejor os decía antes que no entendía bueno que ya no tenía el tag de canalla la explicación creo que la tenemos aquí ya que los atacantes cuando tienen el potenciador d d músculo contratado asisten y con sam si todos los personajes fueran canallas se con se haría un loop de medidor de turno ya que vos asistiría metería un detonador térmico estamos explotaría y se volvería a y volvería por un turno entonces creo que aquí está la explicación de que ya van a tocar de canalla que es algo bastante raro segunda habilidad especial lo mismo que hemos visto ahora pero al revés vamos a controlar el combate pero sobre la set up enemiga disipamos todos los potenciadores y metemos detonadores térmicos a mayor carga definitiva que tengamos más detonadores térmicos metemos además de generar más carga de maestría su habilidad de líder que es el tochaco otorga una gran cantidad de bonificadores de incremento de velocidad maestría y daño reducido en el que este caso al cartel hat evita que se le pueda pegar a java introduce esa producción de sanación cuando hay determinados términos en el equipo en el equipo enemigo y tenemos la aplicación de cómo se consigue el contrato que es como recordaréis hacer daño a enemigos que tengan detonadores térmicos al cumplirse ganaremos una gran cantidad de estadísticas y de maestría primera única al inicio del encuentro los aliados pensos de cartel hat ven sus enfrentamientos reducidos nos va a servir sobre todo para para gran arena para en guerras territoriales cuando se enfrentan a nuestra set up y para batallas territoriales y rights pasan se repiten encuentros o se cambian fases pum empezamos de cero los aliados del cartel hat caza recompensas y contrabandistas son revividos y recuperan 60% de salud de protección esta bonificación de revivir no afecta en pvp es decir cara territorial y gran arena los personajes se quedan bajo tierra todo el rato pero en veces esta habilidad será muy importante pero muy importante quita sigilo de los enemigos el aturdir no sirve contarnos contra nuestros personajes y tenemos aquí bonificaciones de medidor de turno cuando ya va de líder y por último de su definitiva pues quedaros con que duplica cuando la utilizamos duplica la ganancia de medio de turno le otorga una gran cantidad de maestría a java no podemos matar a leyendas galácticas pero cada vez que la utilicemos dejaremos a nuestra set up full salud y protección además de otorgarles medidor de turno y creo que con esto pues tendremos un poco la explicación así destacada de lo que es el kit de habilidades de java en cuanto al potencia de personaje quiero recalcar que estamos ante la primera leyenda galáctica que es un personaje de apoyo es decir todo lo que vamos a hacer con con java va a ser potenciar nuestro persona al resto de personajes de nuestra set up su kit habilidades lo que hace es eso incrementar estadísticas otorgar bonificaciones y dar control de combate para beneficiar nuestro escuadrón y para controlar al equipo enemigo y esta esta cualidad me hace pensar que va a ser muy importante modear correctamente a nuestros a nuestros personajes y subirles a un nivel de reliquia bastante alto así que es difícil es complicado adivinar dónde está el punto de rendimiento de java teniendo en cuenta este detalle sí que parece claro que por todo lo que es su kit habilidades parece una leyenda enfocada sobre todo a las batallas territoriales en las que tenemos ya y en la que va a llegar en el futuro así que voy a intentar encajar esta leyenda como primera leyenda galáctica dentro lo que van a ser de desempeño en betes y hasta que nos salga la de final de año pues no podemos decir en qué punto está ya va comparado con otras leyendas quizás en pvp pues puede contra algunas leyendas sin personaje lifter quizás pueda contra alguna con personaje lifter gracias a los atacones que tendremos ahora para contrabandistas eso es muy difícil de valorar pero bueno dentro lo que es esta presentación del personaje la verdad que es algo distinto a lo habitual y por lo menos tiene mi atención de este modo que necesitamos por concluido este vídeo de presentación de jabal hat espero que me dejéis vuestras impresiones en los comentarios os mando un fuerte abrazo y que la fuerza os acompaña